Compañeras y compañeros, a esta lucha, a este paro, a esta huelga constitucional, legal y absolutamente legítima, la han tratado, la han tratado de deslegitimar, diciendo la pregunta que muchos no sabíamos que contestar, por cuántos pesos estamos acá, por cuántos choripanes vinimos, compañeros, tenemos principios, tenemos dignidad, tenemos valores, nos movemos, nos movemos por convicciones, no por conveniencia, estamos acá, porque el pueblo nos ha puesto acá. Compañeras, compañeros, hoy es un gran día, porque hacía mucho que la CGT Regional Villamaría, en conjunto con la CTA, porque la demostración de unidad que ha dado esta ciudad, el coarco, el fiscal, es inédita, y no se ha dado prácticamente en ninguna parte del país, y eso tiene que ver también con la calidad de los dirigentes, que hoy tratan en todos los medios de hablar si Manadel tiene el pelo largo, tiene el pelo corto, porque no saben cómo justificar que mientras los docentes no les dan el aumento, salen a comprar millones en agua, porque las van a usar, no las van a dejar bajadas.